Lo de provocar con la publicidad no le ha funcionado a un sitio de encuentros entre chicas jóvenes y hombres maduros pudientes. Las autoridades de Bruselas han prohibido la campaña publicitaria de la empresa que se anunciaba con carteles móviles frente a la Universidad Libre de Bruselas. No estoy aquí para dar lecciones de moral. Siempre y cuando sea entre adultos no tengo ningún juicio que hacer. Pero lo que estamos viendo aquí es una especie de proxenetismo 2.0. El presidente ejecutivo del sitio de encuentros en cambio no ve nada ofensivo ni ilegal en su propuesta de poner en contacto a chicas con hombres ricos. Es como un mecenazgo, algo más que solo apariencia, estimulación mental, ayuda para sus carreras, creer, aprender, ambición. Esos son los motivos por los que ellas encuentran atractivo al hombre. Rico conoce a Bella, traducido al español, ofrece servicios en 40 países. En Bélgica esperaban captar 300.000 abonados. Es una forma de prostitución encubierta porque dicen que hay chicas interesadas que quieren atención y hombres que buscan compañía. Al final a estas chicas les pagan, así que es prostitución. No es una práctica que debamos potenciar, especialmente en un sitio donde hay tantos estudiantes que lo pasan mal para llegar a fin de mes. No es una solución incitarles a hacer esto.